La comunidad de Usaquén denuncia que personas inescrupulosas estarían provocando ser arrolladas por vehículos con la intención de obtener un beneficio económico. Edison Ruiz nos tiene más detalles. Adelante. Sandra, la comunidad de Usaquén también denuncia que algunos ciclistas, motociclistas también estarían realizando este tipo de estafas en la localidad. Ellos han identificado la carrera séptima, la calle 134 y la calle 116, los lugares donde se vienen presentando este tipo de situaciones. Comunidad de la localidad de Usaquén denuncia la aparición de una modalidad de estafa y robo a conductores. Se trata de ciudadanos que chocan con intención a vehículos para obtener un beneficio económico. El último caso quedó registrado en video. Cuando ocurren este tipo de accidentes, pues el conductor entra en pánico, no sabe qué hacer. Esto es aprovechado por estas personas donde le dicen, mire, mejor arreglemos de una forma sin involucrar a las autoridades, deme un dinero. Y el conductor accede a la entrega de ese dinero para evitarse precisamente este tipo de trámites y verse involucrado en un posible proceso civil. Según la comunidad, estos hechos se han vuelto recurrentes en la localidad de Usaquén en vías como la carrera séptima, la calle 116 y la calle 134. Hemos recibido muchas denuncias frente a este tipo de estafa en la cual los personas ocupantes, motociclistas, peatones, viciusuarios o cualquier tipo de persona que se movilicen en algún vehículo encuentran la oportunidad para chocar a estos vehículos y así buscar ese beneficio económico. En este caso, la policía de tránsito informó que fue reportado como un siniestro en la vía. Además, que se le prestó la atención al peatón, quien manifestó que además del golpe, se le dañaron sus gafas. El conductor del vehículo iba en contravía. Y en otra información les contamos que según unos datos entregados por Google, se redujo el uso del transporte público en 26%. Además, los capítulos... Además, los capítulos...